Arriba y vamos, agárrate la nuca con las dos manos, 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 una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Soñando la cadera, soñando la cadera para abajo Soñando la cadera, soñando la cadera Soñando la cadera para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Qué lindo de Nacu TV! Queremos que nos ayude a cantar y eso dice ¡Ee-o! 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 ¡Ayúdanos a cantar ahora! ¡Laura! ¡¡Muy fuerte! ¡Laura! ¡Te queremos ver! ¡Te queremos ver! ¡En el escenario! Y la vamos a recibir conmigo bien fuerte En esta barra una vida que contiene la red Esta noche aquí Que se oiga el grito de todas las mamás Más fuerte No, 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 vamos a hacer justo Nada más está gritando las del lado derecho de nosotros Las de acá Queremos oír las de mano izquierdo A de este lado Ahora las del centro Ahora las de la orilla derecha Hoy les están gritando y aparezco Ahora sí, venga, las palmas Las palmas Todos queremos sus palmas Las palmas, las palmas Queremos oír sus palmas Las palmas, las palmas Queremos oír sus palmas Que van a quedar solidos con las palmas A ver, a ver Eso es genial, juega las palmas Las palmas, las palmas Queremos oír sus palmas Sus palmas, sus palmas Queremos oír sus palmas Sus palmas, sus palmas Queremos oír sus palmas Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ya viene la oración Para empezar A ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene Pedro Pero oír El grito de las mujeres El grito de las mujeres Muy bien Y dice Esta canción la han oído mucho Se llama Juego, esa la sabe Y dice La verdad es que vencí Muchas barreras Abrace de mucha fuerza De voluntad Y de muchas ganas De luchar y salir adelante Y yo quisiera decirle a toda la juventud Que están aquí esta noche con nosotros Que no hay barreras en la vida Que no podamos vencer tesoritos Siempre y cuando dejamos la perseverancia Y las ganas de salir adelante Quiero dedicarles a todas las mamás Que están aquí Este tema es muy especial Muy especial para mí Porque me trae muchos recuerdos De muchas luchas De muchas batallas Pero al final y al cabo estoy aquí En mi tierra Son todos ustedes Y quiero que me ayuden a calcular Este tema que hizo Un, dos, dos ¡Vamos! Ese ha sido No lo salgo muy bien Ese ha sido Mi destino Soy mi divina Y yo Y yo Mi sueño Y yo Y yo Soy mi hija Y yo Soy mi hija Y yo Yo era tan Y me llevo con él Como si yo Con este amor Tienes la misma Y yo Tienes rosas Y yo Soy mi hija Y yo Yo soy mi hija Yo soy mariposa Quiero No lo Soy un actor Y soy machito Y todo eso Por culpa De ese Ese hombre Que me engañó ¡Vamos! 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 � Colleg Österreich Max No eres un cariño, gracias a ti, no eres el poder, no eres un cariño, no eres un cariño. ¡Vamos! 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 ¡Un cariño! ¡Es esa! ¡isha de decirlo! ¡Es esa! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Porque les voy a decir una cosa El secreto Que tenemos